Dori, Dori nos da oro Dori, C6 Dori, C6 es un buen Goal Es para PC, tenemos su lábaros también Ahí está, Dori, C6 Ahora ya si lo nem Estamos ahí ya Vería ser, creo que ya Efectivamente, 5 estrellas 5 estrellas 2, 3 Con Candace A ver, waifu llama waifu, ¿no? ¿O llama fulo? ¿O llama a otra waifu? Danola ya Ahí viene Podría venir doble ¿Sabes que estaría guay? Y te pondría contento Seguramente Silonen y otro personaje ¿No? Supongo que sería Algo guay Otro personaje de 5, obviamente Si sale Silonen y una Dory Pues también God Porque es Dory Pero Ahí la tenemos A ver qué nos dice ¿Por qué les ponen frases tan largas? Tío, yo no lo entiendo No lo entiendo Se ha costado la idea Ha costado No lo entiendo No queda mucho más épico En plan Soy Silonen Y estoy encantada de conocerte Lo vamos a pasar genial hoy Y ya está No Dory no fiesta Dory Dory nos da oro Dory nos da oro Dory nos da oro, gente Dory nos da oro Dory nos da oro Ya salió la mupa Escúchame ¿Ya qué haces con la C1, tío? Y encima Alguien empieza el sponsor Ya ha sido Arnesus ¿No? ¡Dios! Tenemos mucha suerte en este canal Os lo digo en serio Es increíble Halski A ver Es 50-50 chicos Así que votad por ahí Si queréis Tirada 24 me ha dicho Es con un Kinnich Y queremos a la gata ¿No? Me imagino A ver ¡Ahí está! Se gana ¡Qué bien! Oye Muy bien para ti esto De Halski Ganar aquí Es muy importante Ahí está Ya está flexiando De panorámico Gente Es como ver una peli Mona, mona Ven a mi casa Mona Hombre Si va mona a su casa La vamos a quejar mucho Pero la cuenta Monjo sí que se queja Sí, correcto La mía sí Porque creo que la tengo C2 No, la tengo C3 Que quiera una Kiki Dice Ojalá que no Ojalá que no Que quiera una Kiki Dice O que le empate ¿No? Con a ella Yo no quiero la Shilonen Gente No Yo no Correcto Quiero la Shilonen Y si me suenan tiradas Que es muy fe Porque tengo Creo que son 60 y algo Si me voy a ir a por Chiori O sea Si me queda algo Es una locura A ver 100 subs tampoco Pero puedes ir con cofres Que es más fácil ¿Y este señor? Un Gami Bueno Se ha colado Lo que me das full Estafados Tengo la salpita Iba a ser la última Llegamos Llegamos Menos mal Tenía ya mierda Tenía ya mierda Y se gana Bueno, mira Mira No se puede hacer nada Que todos los personajes De Narla Al menos En cada momento Ni tan mal ¿Qué buscas? Las de Arnesus Si lo nen Con o sin arma Solo si lo nen Seca O sea Estiria Va multi pues O sea Asegurada O sea Sale antes y ya está Y si no puedo poner una menos O una si lo nen O doble legendario O algo de reyos Siguiente Ocho Me había olvidado Me había olvidado de Junjirpo Completo Tío Qué random Qué random Gente Ha sido muy random Esa Junjirpo Ala Si lo nen Si lo nen Te la tienes Ah Mira Lo he dicho Dori viene con la si lo nen Dori es buena señal Vamos con Arnausito Buenas Arnao ¿Cómo estás? A ver Cuéntanos Arnao ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has calentado? ¿Por qué te ha llamado la atención? ¿Pasas ocho días? ¿Estás dando la chica? ¿Por tentarme? Simplemente la prueba Me ha convencido ¿De cuánto estrellas quieres algo? Lo dudo Por colección a lo mejor No, realmente Me da un poco igual Dori es la suerte Dori no estaba a pute hoy He hecho antes una multi o dos Para probar Y me ha salido ya una o dos Sí Y luego ya he dicho Bueno va Tiro hasta el personaje Uno, tres Pinta duro Y sale dobladito Un poquito de early ¿no? ¿O cómo ha estado? No sé si es la 60 o 70 esta Es que va ganando candas Vale pues nada Ah mira Mira ¿Dobla? Buena Genial Yo creo que esa Dori ha compensado La Dori ha hecho Venga Vamos a llamar a Yole Que quiere tirar A ver que nos comenta a Yole Hola, hola Compárteme para el compañero Y me comentas ahora Y nos comentas Que es lo que quieres conseguir Quieres silone Sé perfectamente Quieres silone me imagino Y vas 50-50 ¿O cómo lo llevas? Sí, es 50-50 Y si me tiras Ahora Me sé 20 tiras Y yo estoy en Pity 0 Pity 0 Y ahora tengo 20 Si sale 50-50 Y si no Pues Todo por la Arconte Tengo colección Pues dale Vas a jugártela Es que creo que me hace la pena En verdad O sea, ahí full tirando a saco Tienes un ansia Disfruta Que si no vemos las Doris No hay suerte Ir con prisas No es bueno Ves como cae Sufres un poquito Piensas y dices Bueno, en verdad si pierdo Que no son aquí Que venga el Arconte Luego pronto Sueña un poco Disfruta Que no sea Pura droga Aquí te queremos Pero poco Dory anulando Mufa otra vez Dory 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 lo intenta Dory asustada Creo yo Y tú también Estamos dos asustados ahora mismo Es que el Mende Nos has colocado un poco Ayayay Dory está anulando Mufa Pero no sé si va a poder Dory Te está divorando Pórtate Pórtate Ahí la Mike lo parió Dory Danoslo Yes, go La Dory Buena es Dory, gente Le tuve que tirar dos Doris Y no, no, no No se liaba Uf Uf, duro, eh A ver, Rin 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 Te voy a decir una cosa, Rin Yo recuerdo que hubo un día, Rin Que a todo el mundo le fue genial Menos a ti ¿Qué quieres repetir? Porque no más es a la inversa Siempre esto te va a Super Blessed Y a los demás a los que les va mal ¿Quieres liarla o qué? A ver, Rin Lo importante ahora, Rin Tu cuenta 50-50 o no es 50-50 Vas altito, ¿no? Con lo que veo, Rin Sogun Raiden Desde... Hostia, ¿cómo lo tiras? Ah, no, de 18 de entonces Se le hace nada la Sogun Es verdad 50-50 A ver, está complicado, ¿no? Sacaron la cuenta de... Digo yo, joder Complicado Y había un donadito por aquí, ¿sabes? De Rin ¿Llegas, Rin, a sacarla? El abismo está sin hacer ahora que lo pienso Sí, claro, ya Encima no entro a tu cuenta Me engañas No te hago las tiradas Que es que te haga el abismo ¿Qué más? Te hago las tiradas también Juego en tu cuenta Le meto tarjetón también Hombre, no No me flipes tampoco Hay 8 del perma Vale, pues con las del perma Juego tenemos una tirada más En 5 de piti tiramos como 4 multis Se me va a creer que es la primera single, tío Me meo, ¿eh? Pero es que ahora vamos a ganar Ya veréis Vale, vale, digo yo Ya, escúchame Rin, ¿ganamos o perdemos? Claro, es que ahí la hemos liado, gente No hemos tirado donde el arconte, tío Se ha enfadado Nos hemos ido a Fontaine, es verdad Rin, ¿qué cago yo ahí también? Llama Llamando a Ruser Llamando a Pochita Pochita, Pochita Busca una leona Pochita, Pochita, qué travesura Buscando a Makima con locura A ver Sí, bueno, pero De camino a Makima está la leona Pártame Pantela, señor Que tenía Ah, mira Tengo este fondo de pantalla Se puede ver, ¿eh? No es nada Se puede ver A ver Es nada, mira Ah, bueno Es un fondo de pantalla basado ¿Le tiras nieve? Ah, que le haces cosquillas a la piel Bueno, si es un fondo de pantalla Es viable ¿Se confía? A ver Claro Factos, factos ¿Qué quieres conseguir realmente? Sí, creo que no tengo la C6 De ninguna o casi ninguna De estas tres De las de cuatro estrellas Entonces C0 con arma o C0 a secas Ah, C0 a secas Porque viene Va a venir luego la Arconte Así que Hombre A ver Triple legendario No sé Me molaría Me molaría Pero No es quien sabe No creo Tengo 50 a 50 ¿Y si sigues tirando o cómo está la cosa? Sí Sigo tirando Sigo tirando Aquí no paramos Aquí no paramos Leona Aquí yo creo que ya puede caer Mira, ahí está Ahí está Ahí está mi Silonen Chicos Ahí mi Silonen A ver A ver A ver Mi Silonen Mi Leona Que no Que no No va a salir Kiki No va a salir Kiki Que no Silonen Mira, Candace Candace Agua Vitalidad Que no Que no No Kiki No Kiki Como besar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Procat No No Creo que es como Kiki C4 C5 Palux ahora mismo está Ya está Ya está Se va rezagadita Sí, sí Se va rezagadita Joder Es que la Candace Es la más Joder 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 La Candace Es la más Mala suerte Gente Madre mía Es la última Creo además Sí Efectivamente Es la última Bueno Pensamos Pity Pity cero Cero Pity cero Joder Que has estado Como 150 tiradas Hija de puta Sí, muy bien Muy bien Que vaya bien Chavales Suerte Fuerte a los demás Que tiren Más suerte Que la mía Por favor Si es que Queda alguien Por tirar No No Yeah Yeah ? No 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 No